Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Un Poquito de Todo con Angie Vlogs. El día de hoy, chicas, les traigo el video que tanto les prometí. Yo sé que no es el video que está revolucionando las redes, ni mucho menos, pero es algo que yo les dije que iba a hacer. Entonces, para compartir con ustedes cómo es que yo lavo mis brochas de maquillaje, como se pueden dar cuenta. Aquí tengo parte de brochas, que son los que utilizo más como para la cara y todo eso. Por eso, acá tengo en otro traste, tengo las que uso para los ojos, pero en este caso solamente voy a lavar las de la cara, ¿verdad? Que son las que más utilizo. Y para eso vamos a necesitar, chicos, un tapete de silicón para poder raspar las brochas a la hora de querer remover todo el sucio que tienen, el maquillaje. Y también vamos a estar necesitando un topper o un traste, lo que ustedes tengan, para poner agua caliente, porque también vamos a necesitar agua caliente. Voy a estar necesitando shampoo del que uso yo para lavar mi cabello, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Y también vamos a estar necesitando vinagre, vinagre blanco, ¿ok? La marca que sea, no importa, eso no tiene nada que ver. Y también vamos a necesitar ligas, ligas chiquitas con las que uno amarra el cabello. Eso vamos a estar necesitando. Y también vamos a necesitar un gancho para colgar la ropa, que sea de plástico para mejor, de preferencia, para que si se moja, que si es de madera o algo, para que si se moja no se dañe. Entonces, chicos, vamos a empezar con el video del día de hoy. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. Y pues nada, mis amores, ya saben, si les gusta, denle like, compartan. Y pues nada, gracias y continuemos. Bueno, chicas, en el traste que les dije, que les mencioné, vamos a poner agua caliente. La cantidad que ustedes crean necesaria para poder enjuagar las brochas. Vamos a poner suficiente agua, porque así está bien. Y ahora vamos a agregarle el shampoo para que, obviamente, pues haga espuma, ¿verdad? Y le vamos a poner también vinagre. A mí me gusta lavar mis brochas con vinagre, porque el vinagre, pues, desinfecta, desinfecta y más que nada, pues, mata todo lo que es los microbios que pueda tener las brochas por tanta pintura. Entonces, vamos a poner también nuestro tapetito. Este tapete trae abajo unas, no sé ni cómo se llaman, pero es para que no se mueva de la superficie donde lo vas a poner. Entonces, lo ponemos muy bien aquí, ¿verdad? Esto es algo que, pues, la mayoría de las que nos maquillamos hacemos, ¿verdad? Que es lavar nuestras brochas. Este, si se dan cuenta, miren, vean, ya el agua en sí ya se tornó de un color, pues, obviamente, del color del maquillaje. Entonces, vamos a sumergirlas ahí. Lo que les voy a recomendar, chicas, que nunca volteen la brocha hacia arriba, porque corremos el riesgo de que se le vaya el agua. Miren, y empezamos a tallar así. Raspamos, raspamos en lo que es el tapetito. Si se fijan. Raspamos, raspamos muy bien. Y miren, si se fijan, prácticamente ya la brocha ya se limpió, ¿verdad? Entonces, ponemos en un lado, seguimos con las que siguen, y así tallamos muy, muy bien todas nuestras brochas, hasta donde consideremos que ya quedaron limpias, para después enjuagarlas. Y si queremos seguir lavándolas, podemos hacerlo. Hasta que queden totalmente, totalmente limpias, sin residuos de maquillaje, ni de nada. Y así vamos a hacer con todas, con todas nuestras brochas. Porque no debemos de estarnos maquillando y maquillando con brochas sucias, porque por eso es que nos salen granos en la cara, nos maltratamos el rostro, entonces, eso es lo que no queremos, chicas. Y así, vamos a seguir hasta terminar con todos estos. Ya les muestro el siguiente paso. Bueno chicos, como se pueden dar cuenta, ya terminé de lavarla, y ahora lo que voy a hacer es que ya las voy a enjuagar, y también voy a seguirle raspando aquí en el tapetito, para sacar todo el excedente del jabón, lo que se le haya quedado. Y vamos a exprimir una por una, así, retirar el exceso de agua. Y aquí yo tengo mi gancho, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una liguita, con una liguita, vamos a pasar la liga por atrás. Miren, así. Vamos a agarrar la liga, y vamos a como abrazar el gancho. Jalamos, jalamos así, y metemos en el orificio que quedó de la liga, metemos la brocha. Miren, espérense. Y vamos a abrazar, abrazamos lo que es el gancho y la brocha, ¿ok? Y así vamos a ir ensartando todas, todas las brochas, hasta terminar. Miren, ¿se fijan? Así. Abrazamos lo que es el gancho, y la brocha. Aquí se me está haciendo un poco complicado, porque como estoy aquí donde me lavo las manos, se me está complicando un poquito, para agarrar la brocha. ¿Ves? Vamos a seguir tallando, vamos a seguir lavando, hasta retirar el exceso de jabón, de maquillaje que haya quedado. Escurrimos. Retiramos el exceso, agarramos otra liga, y ahorita les voy a enseñar. Ok, miren. Pasamos la liga por atrás del gancho, y metemos la brocha. Y apretamos. Y dejamos así. Y así le vamos a dejar que se estilen todas muy bien, porque si las ponemos paradas, el agua corre a lo que es el mango de la brocha, y se puede, pues, echar a perder, y después ya no nos sirven las brochas, ¿ok? Ya les muestro otra vez, cómo vamos a hacerlo, ¿ok? Para que vean. Seguimos raspando, seguimos tallando, lavando, escurrimos el excedente de agua, agarramos otra liga, agarramos nuestro gancho, abrazamos, miren, pasamos por atrás, y metemos, y metemos la brocha. Y así, dejamos que cuelgue. Y así vamos a hacer con todos, con todas, hasta terminar. Bueno, chicos, ya terminé de lavar, de enjuagarlas todas. Ahora ya lo que voy a hacer es, seguir poniendo aquí, en el, en el gancho, para que se estilen todas bien, se escurran, y este, y pues ya, seguir usándolas otra vez. Es un procedimiento bien fácil, chicas, pues, tenemos que lavar nuestras brochas, recuerden, como les digo, miren, abracen el, el, el gancho por la parte de atrás, y, y, y meten la brocha, abren, abrazan por atrás, miren, abrazan por atrás, jalan, jalan, y meten la brocha. no tiene nada de complicado, chicas, es bien fácil, este, otra cosa que les quería decir, el tapetito de silicón, lo, lo compré en, en la, Burlington, ahí fue donde lo encontré, pero también lo he visto, en, en Walmart, para la que, quiera, eh, comprarlo, ahí lo puede, ahí lo puede encontrar también, incluso, si no quieren, eh, si no encuentran, el tapetito para lavarlo, para lavar las brochas, pueden hacerse su propio, su propia forma de, de lavar, sus brochas, verdad, en una tabla de plástico, pueden, con silicón, eh, poner como figuras de silicón, y eso también les va a ayudar, eh, para que, al momento de estar lavando sus brochas, pues sirva de forma de tallar, este, ponen silicón en toda, en toda la, en toda la tabla, dejan que seque, eh, hacen figuras como puntitos, zigzags, eh, puntitos en la tabla, zigzags, así, este, para que, pues, les sirva, les sirva para, al momento de, de tallar, eso les ayude a que se salga todo, todo el maquillaje que tienen las, las brochas, entonces, eso, eso ayuda bastante, chicas, miren, se fijan, y es una forma de, lo cuelgan, y es una forma, es una forma de, eh, secar sus brochas, al aire libre, no las dejen paradas, con el, los pelitos para arriba, porque cuando se están escurriendo, pues el agua corre para lo que es el, el mango de la, de la brocha, y se pudre, se pudre esto, porque a veces son de madera, otros son de plástico, pero no, no les recomiendo que lo hagan así, siempre tienen que dejar sus brochas hacia abajo, para que escurran, y ya el momento de, eh, que estén secas, los pelitos, pues, quedan bien, no se, no se echan a perder, para que me entiendan, no se, deforman, ni, ni nada, quedan otra vez, igual, este, yo les recomiendo, que si usen siempre, champú, con el que se bañan, o jabón, con el que se lavan las manos, el jabón líquido, con el que se lavan las manos, también es muy bueno, para que no se maltraten, sus brochas, chicas, es una recomendación, que yo les doy, pero como les digo, pues, ya eso, ya depende de cada, de cada persona, y de como se acomodan, en lavar sus brochas, verdad, esto es con la técnica, que yo tengo, de lavarlas, incluso si no quieren, colgarlas en ganchos, y se les hace complicado, también pueden dejarla, en una superficie plana, por decir, así, miren, pueden dejar en una superficie plana, ponerlas así, y ya se van escurriendo, se van escurriendo, y ya, este, cuando se estén secas, pues, las peinan, y ya van a quedar otra vez, bien bonitas, sus brochas, así, los dejan, acostaditas planas, para que se estén escurriendo, jamás, las pongan así, jamás, porque el agua, va a entrar para abajo, y se les va a echar a perder el mango, y se despegan de aquí, chicas, ok, entonces, vamos a terminar de hacerlo todo, y ya les muestro, bueno chicas, miren, como pueden darse cuenta, ya terminé de colgar, todas las brochas, así es como quedan, chicas, todas así, escurriéndose, acá tengo otro, utilicé dos ganchos, como les digo, ustedes pueden hacerlo, de la forma, que mejor les acomode a ustedes, y usar el jabón, que ustedes les guste, yo sí les recomiendo, que sea líquido, y que no sea tan agresivo, para que no se, no se les dañen sus brochas, ok, y siempre utilicen, vinagre blanco, para que eso mate, todas las bacterias, que tengan, que tengan las brochas, ok, entonces, pues nada, mis amores, déjenlas ahí, por un día, más o menos, y en un día, ya, las pueden volver a usar, o hasta que ustedes vean, que llegan y las tocan, en la parte de aquí, y vean que ya, que ya está seco, entonces, quiere decir que ya, que ya las pueden volver a utilizar, y pues nada, mis amores, espero les haya gustado, este pequeño video, este tip que les doy, fue algo así, de rapidito, espero les guste, si les gusta, le dan like, lo comparten, y pues nada, mis amores, muchas gracias por el apoyo, y por siempre, por siempre estar aquí conmigo, bye.